Willy, ¿qué quieres comer hoy? Dios mío, ayúdame a tener paciencia con este hombre. Willy, ¿qué quieres comer hoy? Ok, ya entendí. ¡Ale! ¡Entra! ¡Loca, vas a ver! Nena, te tengo dos pochinches, una pregunta y una bomba. ¿Por dónde quieres que empieces? ¡No jodas, loca! Dame la bomba primero, dame la bomba primero. Loca, acomódate bien, acomódate bien que te vas a desmayar. ¡Escúpelo, mija! Loca, el marido de Carla se acostó con Jocho en la misma cama de ella. ¿Qué? Loca, déjame procesar lo que tú me acabas de decir. Tú me estás diciendo que el marido de Carla se metió con un hombre en la misma cama de Carla. Así es mujer, así es. Loca, no puede ser, no lo puedo creer. Loca, pues créelo, porque la misma que me lo contó fue Carla. Loca, me dejaste boba. Dime ahora, dime ahora la pregunta y después me tiro los pochinches. Dale, dale. Loca, la pregunta es, ¿tú estás feliz con Willy? Loca, el terrícola este se pasa todos los días ahí en el Playstation. No me da nada, la intimidad a mí no me da nada. Ya estoy cansada de esto, me da, estoy cansada. Y tú lo puedes notar desde que tú llegaste el senero ahí. No, definitivamente. Nena, dame los otros bochinches. Loca, prepárate porque estos dos son peor que la bomba. Loca, tú me pones más en tensión que las ollas casas de papel. ¡Háblame! Loca, ¿tú te acuerdas de Polaco? Mierd. Claro, el de Ronda Sivis. Exacto. ¿Y te acuerdas de Oscar de la Olla? Loca, mierd, ¿qué pasó con ellos? ¡El boxeador! Loca, ¿no te vas a avanzar conmigo? Me encontré a Polaco y a Oscar junto y Oscar me preguntó por ti. Ajá, ¿y qué le dijiste? Loca, ellos están acá abajo esperándonos. Loca, esta jovia se la hace. Loca, ¿tú no ves que estoy aquí con él? ¿Cómo tú vas a hacer eso de ti? Loca, mira ahora mismo. Loca, él no te presta atención por el juego. Vamos a una vueltita. Vamos, moti, moti. Mira, Leti. Vámonos. Vámonos. ¡Este jodido gamer con cuernos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Este jodido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!